de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, lo invitamos para conocer un un tema importante que fue anunciado, precisamente anunció el el planteamiento de que el centro comercial Montúfar debe ser intervenido y ¿Cuál es el argumento? Se ha convertido en un refugio para delincuentes como cachineros, escuchantes, carteristas, y ranchadores. ¿Qué hacer con este centro comercial Montúfar? Señor concejal Aulestia, buen día. Buen día, apreciado Miguel, qué gusto nuevamente verle ahora de regreso, un saludo a los quiteños que nos escuchan. Bueno, esto no es nuevo, Miguel, por ahí he escuchado comentarios que estamos descubriendo el agua tibia, no, no, para nada, esto es ya un problema desde hace rato en el centro histórico y en algunas partes de la ciudad. No es nuevo, pero persiste. Pero persiste, por supuesto. Hay algunos espacios, otros espacios también, posiblemente en predios municipales que se da esta estas actividades ilícitas si usted quiere. Abordarlo de manera integral es lo que estoy pidiendo, le he suscrito y le he enviado una carta al señor alcalde para que podamos coordinar acciones, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, para intervenir integralmente al centro comercial Montefar y los espacios que han servido de estos centros de acopio, de estos centros de de posiblemente de venta ilícita, de objetos robados, hurto, lo que fuese. Y también el día de hoy le anuncio a la ciudadanía que tendremos una sesión extraordinaria de la comisión de seguridad para abordar este tema, hoy en la tarde. He solicitado la presencia de la secretaria de seguridad, he solicitado la presencia de la agencia metropolitana de control, de la agencia distrital de comercio, de la administración zonal del del centro histórico, y que se le extiende invitación al comandante de la policía del distrito, Manuela Sáenz, para que podamos abordarlo, abordarlo de manera integral. Esto de las famosas cachinerías, termina siendo la parte final de un gran proceso atrás de esto, que mucho tiene que ver con delitos en contra de la propiedad, delitos en contra de las personas, como el robo y el hurto. Yo pido, apreciado Miguel, que lo abordemos de manera integral, porque no es posible que por años ha persistido esto, que conoce la ciudadanía, que conocen los las autoridades, y nadie hace absolutamente nada. Si bien hemos tenido algún tipo de operativos en coordinación con la policía, hemos tenido operativos en coordinación con la propia doanda, con el SRI, resulta que de trescientos cincuenta locales que hay en el caso particular del centro comercial Montúfar, inmediatamente más del ochenta por ciento al momento de operativos están cerrados. Entonces, es todo una un aparataje de lo hasta la reforma del ordenamiento jurídico para abordar esto de manera integral. ¿Por qué le digo esto, Miguel? Porque resulta que en el código municipal, en alguna parte que tiene que ver con el tema de estas actividades, si se le encuentra a alguien en uno de los mercados populares del ahorro o de los mercados vendiendo objetos robados, la multa es del diez por ciento del salario básico, evidentemente se nos van a reír en la cara. Y el ordenamiento no prevé, por ejemplo, me refiero al municipal, que de encontrarles haciendo cosas ilícitas se les pueda revocar en primer lugar las licencias de funcionamiento, o luego, si es el caso de mercados municipales, que es de propiedad del municipio, me refiero, revocarles la adjudicación del espacio. Todo esto me parece que es sistemático y hay que abordarlo así. En el mejor de los casos, Miguel, tenemos el delito de receptación, que es la venta, el transporte de objetos robados, que lo prevé el COIP, que es una, posiblemente una sanción de seis a dos años de prisión, de seis meses a dos años de prisión. Pero yo lo que estoy solicitando, Miguel, en este comunicado que le pidió al alcalde, es abordémoslo de manera integral, y si debemos hacer reformas también profundas al código municipal para retirar licencias de funcionamiento, hagámoslo. De ninguna forma yo quiero con esto criminalizar o satanizar, pero si decir las cosas como son, y para eso se requiere primero de decisión, y luego de mano firme. Señor consejero Aulestia, ¿Qué ha pasado con los operativos que periódicamente se anuncia, por ejemplo, de la Intendencia General de Policía, que esas han sido ineficaces? Así es, definitivamente, Miguel, son ineficaces. Mire, nosotros hemos hablado tanto en todo este tiempo sobre la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado, cómo ha permeado ciertas instituciones, y yo voy a referir de manera general a las instituciones del estado, y resulta que cuando se quiera hacer controles, cuando se coordinan controles en estos sitios, que no es el único, insisto, Miguel, hay otros espacios, por ejemplo, quiero detallar el mercado Arenas, Chirillaco, mercado Las Cuadras en el sur de Quito, el propio San Roque, que que son los que hay que intervenir, pero parecería que la información se filtra, justamente porque se ha permeado y se ha permitido que los grupos de delincuencia organizada ingresen al estado, a todas las instituciones del estado. Entonces, como en materia de seguridad, todas estas cosas son transversales, poco éxito han tenido estos operativos, porque no solo se tratan de operativos, sino de abordar los temas de forma integral. El 60% de los casos de robo y hurto, al menos en el centro histórico de Quito, no son denunciados, y si no son denunciados es porque posiblemente la ciudadanía no confía en la institución, en las instituciones. Entonces, tenemos aparte de eso un subregistro, el cerca del 70% de personas encuestadas, y estábiendo unos datos académicos, cerca del 70% de personas encuestadas de un universo de cuatro mil personas manifiesta que fueron robados y que luego conocieron que sus pertenencias estuvieron en uno de los mercados en donde se ejercen estas actividades ilícitas. Todos esos datos vale la pena analizar. Si la Policía Nacional no ha podido controlar esto a propósito de que tienen hasta un grupo de inteligencia en el tema de cachinerías, no ha podido abordarlo. Si para entrar a un local necesitan una orden de allanamiento individualizada por local, no es al todo el centro comercial. Si para tener la orden de allanamiento se necesita una denuncia individual del la persona afectada. Y el municipio de Quito a a esto solo está expectante. Me parece que no es lo correcto. Nosotros somos los que otorgamos las licencias de funcionamiento, las famosas LUAES, y si nosotros estamos viendo y detectamos que en estos espacios se están dando actividades ilícitas, hay que actuar. Y para eso, si hace falta hasta reformar el código municipal, nosotros lo estamos trabajando. De alguna manera, lo que usted dice, consejera Bolestia, por acción o por omisión, se está permitiendo que continúen esta operación, estos negocios, casi se van normalizando las actividades ilegales. Se han normalizado, lamentablemente, y es y es vergonzante decirlo esto. Se han normalizado por parte de las autoridades, pero también aquí hay algo que es real. Para que exista oferta debe haber demanda. Claro. Entonces, yo creo que también ahí es un llamado de atención a los ciudadanos que conocen en donde venden estos artículos de dudosa procedencia y no dar cabida a o dar pie y generar más bien que se siga proliferando este tipo de actividades. Ese es un llamado de atención también a la responsabilidad ciudadana. Insisto, Miguel, esto debe ser abordado de manera integral. ¿Y cuál ha sido la respuesta con este planteamiento que se ha empeñado usted en señalarlo? ¿Cuál ha sido la respuesta del alcalde? ¿Cómo se va a coordinar con el Ministerio del Interior? No he tenido hasta el día de hoy respuesta del alcalde a la carta que fue enviada la semana pasada. Lo que sí se ha reaccionado de manera inmediata a pedido mío es que el día de hoy sesionaremos en la comisión de seguridad que dicho sea de paso soy miembro de esta comisión y lo abordaremos con los personeros municipales y en el caso de que asista el comandante de la policía del distrito Manuela Sáenz también con ellos, pero sobre todo es poder conocer cuáles son los las acciones que ha ido haciendo la municipalidad, acciones que ha ido implementando la municipalidad en estos espacios, pero también que podamos coordinar con la policía nacional, SENAE, SEREI, no es posible que primero la directiva de este centro comercial por por ponerle nada más este ejemplo, salga a defender que si no se vende con facturas es porque se les genera más gasto a los comerciantes. Este tipo de declaraciones que terminan siendo sin sentido es la que nosotros no podemos aceptar, pero más allá de lo que ya conocemos, me parece que debemos actuar, Miguel, hay que actuar en los problemas cotidianos también de la ciudad. Yo he sido claro que es necesario sintonizar con la ciudadanía, a la ciudadanía no le interesa la pugna política, la pelea entre políticos, lo que le interesa es de que podamos abordar los problemas cotidianos de la ciudadanía, que podamos abordar este tipo, este tipo de cosas que no se atreven a conversar, no se atreven a decir y a develar. Esto es lo que hay que hacer. Para eso fuimos electos y dicho sea de paso, yo no estoy en campaña, es mi trabajo el que me corresponde hacer, fiscalizar, legislar por la ciudad y abordar estos temas con objetividad. ¿Cuántos días tiene en sus manos el alcalde su pedido que no le ha contestado? Eh fue enviado el jueves pasado, el jueves de la semana pasada, todavía no no ha respondido, estamos hablando que cinco días, quizá cuatro días. Volviendo al tema de fondo, no debiera también incluir el análisis de este tema, una revisión exhaustiva de los permisos de funcionamiento. Completamente de acuerdo, Miguel, completamente de acuerdo. Eh primero que nosotros si extendemos licencias de funcionamiento es para actividades lícitas. Y si todo el mundo conoce lo que sucede ahí más allá de que ya me han salido por ahí voces eh que estamos injuriando que no 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 hay las cosas hay que llamar por su nombre y yo con esto nuevamente le digo a los quiteños que nos escuchan no queremos criminalizar absolutamente a nadie pero hay que decir las cosas como son y para decir las cosas como son hay que abordar los temas con seriedad entonces eh si hace falta una reforma al código municipal para que en el caso de encontrar eh objetos que se venden sin factura objetos de dos a procedencia inmediatamente sea revocada la licencia de de funcionamiento igual que pasa por ejemplo con los bares, bares y discotecas de esta ciudad, si están comercializando por ejemplo eh alcohol adulterado y tienen que ser intervenidos cerrados por la intendencia y el municipio de Quito inmediatamente tiene que iniciar un proceso administrativo sancionador para retirar la licencia de funcionamiento es en el mismo caso resulta pues que parecería que estos grupitos de delincuencia organizada eh estos grupitos que están ahí controlando estos espacios en el centro histórico eh son más fuertes o de alguna forma dan hacen presión a los ciudadanos a los a las autoridades y es preferible no decir nada y hacerse un lado eso hay que cortar y da demasiado tiempo me parece que hemos tolerado este tipo de actividades pero también hay que recuperar el centro histórico de Quito apreciado Miguel difícilmente la gente camina por estos espacios por miedo por miedo a ser asaltados por miedo a ser robados entonces toda esta cadena transversal en materia de de seguridad es la que hay que abordar no solamente este último acto que es la venta de objetos robados sino todo lo que viene antes. Claro. Y qué contenido si no hay respuesta del alcalde bueno el ambiente de los concejales para impulsar esto porque se entiende que si se está luchando por algo legal porque se defina el funcionamiento de un centro comercial en donde hay comercio ilegal en donde hay productos ilegales del robo del estroche del arranche no se entiende que la autoridad municipal debiera respaldar esto en resguardo en beneficio en defensa de los ciudadanos. Completamente de acuerdo con usted Miguel y así también yo debo ser completamente honesto en decir que la presidenta de la comisión de seguridad inmediatamente ha reaccionado después del pedido que le hice tan es así que ha convocado una sesión extraordinaria ni siquiera has esperado el tiempo de una sesión ordinaria sino ha convocado una extraordinaria para hoy mismo abordar este tema los concejales miembros de la propia comisión han sido muy receptivos en en esto y aparte conscientes de lo que se está viviendo que no podemos normalizar esto pero esto también nos permite Miguel un poco entrar en esto de la reflexión sobre si Quito tiene o no tiene la competencia de seguridad o qué es lo que debemos hacer nosotros como municipio en torno a lo que está sucediendo a nivel país y a mí permítame insistir en algo que parecería que la negación ahora es parte fundamental del discurso lejos de tomar acciones frente a lo que sucede hace unos días Miguel yo publicaba un un comunicado en donde le pedía al municipio al alcalde de Quito poder abordar los temas en materia de prevención sobre todo cuando la revista Forbes hace una publicación sobre las diez ciudades más peligrosas del mundo y entre ellas le incluye a Quito por ahí he visto yo no sigo estos enlaces del alcalde que hace los días lunes pero he visto por ahí una cápsula en las redes sociales en donde él va a exigir que esta publicación y este estudio de alguna forma sea contrastado y en el caso de que se rectifique pero no se trata de hacerle una mala fama a la ciudad se trata de prevenir se trata de tomar los correctivos de lo que interesa pero parecería que en la punta de la lengua tienen la negación y esto no y esto no y si no es lo que yo digo como administración no pasa nada más poner las verdades de un sector y y luego usted ve en la prensa Miguel lo que está pasando en Solanda lo que está pasando en Cotocoyao lo que está pasando en las parroquias rurales en materia de seguridad entonces al ciudadano al quiteño no le interesa quién es el competente o el incompetente lo que le interesa son acciones tenemos una tasa de seguridad que recolecta el municipio de Quito anualmente que son cerca de ocho millones de dólares que ahí está el dinero para la inversión en materia de seguridad pero adicionalmente yo he sido insistente en esto en lo que tiene que ver con nuestros agentes metropolitanos cerca de mil quinientos agentes metropolitanos o conocidos como policía metropolitana que están ahí están ahí lamentablemente a ratos hasta atados de manos sin poder actuar frente a lo que sucede en materia de los comerciantes autónomos que están en las calles en materia de la delincuencia en no poder a ratos controlar el espacio público de la ciudad en virtud de que no tienen ningún elemento o herramienta para poder hasta defenderse esos son los temas que hay que abordarlos para la prevención esos son los temas que hay que abordarlos para que hasta el ciudadano se sienta más seguro caminando por las calles de quito pero si no se tiene decisión pero si no se tiene claro qué es lo que hay que hacer evidentemente estos problemas van a surgir parecería que el centro histórico de quito está votado a la buena de dios parecería que queremos convertir en un mercado las calles del centro histórico de quito y esto evidentemente prolifera la inseguridad prolifera los delitos de robo y hurto y todos estos temas deben ser abordados para que nosotros como autoridades del municipio si tenemos que adecuar la norma a lo que está pasando hay que hacerlo para eso fuimos electos para legislar para reformar el código municipal para varias cosas pero también para poner en el debate estos problemas que se presentan más allá de la negación como le digo miguel que parecería que se tiene en la punta de la lengua claro y no es cuestión solo de endosar al estado al gobierno central que por cierto tiene la principal responsabilidad como también tienen corresponsabilidad los gobiernos autónomos descentralizados los consejos cuando incluso en quito se recibe una tasa de seguridad es cuestión de aunar esfuerzos y no seguir deslindando responsabilidades en el tema de seguridad por supuesto mire yo no quiero criticar pero en todo caso si me parece que hay que hacer un ejercicio de evaluación cuando con la tasa de seguridad lo que hacemos es entregar vehículos a la policía nacional cuando yo creo que el concepto debería ser distinto los y motos esto se ha recaudado y se pasa y o se rehabilita unidades de policía comunitaria ahora la reflexión debería ser esas unidades de policía comunitaria tienen personal están funcionando están funcionando o sea ese dinero que estamos invirtiendo en eso posiblemente no debería ser invertido por ejemplo en materia de seguridad pero para nuestra policía metropolitana ese dinero que estamos invirtiendo no debería ir por ejemplo a materia de prevención de riesgos de esta ciudad que no solo sea la coyuntura la que nos mueve sino que podamos estar listos para cualquier cosa que pueda pasar esa tasa que se recolecta anualmente a los ciudadanos es la tasa por concepto de seguridad convivencia ciudadana y gestión de riesgos que pasó la última vez este fatídico hecho en la gas que el segundo aluvión que pasó en la gas ahí se prenden las alertas en materia de prevención de riesgos me refiero pero si no suceden estos eventos nos olvidamos y no pasa nada pero nuevamente tenemos alguna emergencia entonces desde ahí cuando nos corresponde hablar sobre esta tasa de seguridad varias cosas que hay que poner en orden en esta ciudad ese ordenamiento territorial que le hace falta a Quito también tiene que ver por ejemplo con estos centros comerciales del ahorro que aparentemente están ejerciendo actividades ilícitas por ejemplo que qué sucede con los cables en Quito los cables famosos tallarines que tenemos dañando la la con esta contaminación visual esta basura aérea que tenemos en 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 el cielo de Quito también tenemos que hablar lo que está sucediendo en materia del espacio público todas estas cosas que deberían estar en el debate de la ciudad y del consejo metropolitano parece que queremos pasarlo así rápido rápido y que nadie lo diga y que que de ahí lo normalicemos lastimosamente a veces el cálculo político también de los diferentes actores juega mucho volviendo al tema de la intervención en el centro comercial Montúfar que usted con los datos concretos ha presentado que espera en la reunión de hoy y que espera luego como una acción del consejo municipal a ver primero es bueno decir que las instituciones de la gran corporación municipal están actuando pero si están actuando también es hasta las limitaciones que les puedo les les coloque el código municipal de ahí que es lo que yo espero que a partir de esta sesión y a partir de los datos y la información que nos vayan a dar hoy los funcionarios municipales en la sesión podamos actuar de forma coordinada si la policía nacional como yo develaba hace un momento no puede ingresar a locales que están cerrados si no tienen una orden de allanamiento bueno es el municipio de quito el que debería entonces revocar los permisos de funcionamiento entre otras cosas pero actuar de forma coordinada con el sri actuar de forma coordinada con el servicio nacional de aduana con la intendencia de pichencha el municipio de quito agencia metropolitana de control la administración zonal manuela sainz pero también que este sea el primer espacio para abordar y tratar este tema otros espacios en la ciudad los hay y yo espero sinceramente que primero la ciudadanía que nos está escuchando sienta que si estamos haciendo cosas en beneficio también de la seguridad y en beneficio del orden de esta ciudad entonces eso es lo que espero que finalmente podamos intervenir de forma integral esto no puede quedar solamente en el anuncio miguel debemos ir a profundidad porque ya demasiado tiempo ha pasado y hemos permitido que estas cosas medio se normalicen esto pasa por una decisión política que hay que hacerlo en un tema ciudadano porque no se puede seguir mirando para otro lado cuando hay estos hechos sin lugar a dudas yo le decía en esta intervención esto pasa por decisión política decisión y mano firme mano firme no podemos nosotros sin cálculos políticos hay que dejar algún momento el cálculo político de los intereses más aún cuando estamos en un proceso electoral no podemos permitir que la coyuntura que estos cálculos electorales nos ganen y que también estos grupos grandes o pequeños de delincuencia organizada le ganen a la ciudad si por un lado la agencia metropolitana de control de esta ciudad que es la encargada en sancionar y abrir expedientes y procesos administrativos tienen que estar controlando el centro histórico de las ventas ambulantes pero por otro lado las administraciones zonales están otorgando como caramelos los famosos los permisos los permisos únicos de comerciantes de autónomos entonces parecería que la política del municipio de Quito no está funcionando hay que coordinar acciones entre las propias instituciones del municipio y ayudar por para el orden de esta ciudad mano firme apreciado Miguel el concejal de Quito Michael Laulestia y el planteamiento claro y concreto de la intervención en el centro comercial Montúfar en donde se ha evidenciado no ahora no ayer el refugio para delincuentes como cachineros expluchantes carteristas y arranchadores el consejo de Quito tiene la obligación de intervenir más allá de cualquier cálculo político electoral muchas gracias Michael muchas gracias Miguel estoy a las órdenes ocho treinta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa y volvemos tenemos previsto un diálogo con el economista Alberto Acosta Borneo de análisis semanal sobre el tema económico y qué pasó con las importaciones desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa Miguel Rivadeneira